¿Y fuera eso de dónde han salido? Bueno, pues son cada una. Ahora nosotros, si queréis, bajáis ahí. Nosotros ahora la traemos de comer. Con esta familia. Él viene con nosotros. Somos los tres. Venimos los tres juntos. Ustedes los tres juntos, ¿no? Tenemos más gente, pero están los demás dentro. Aquí estamos tres ahora. ¿Y vienen normalmente a esta romería? Nos gusta mucho venir a esta romería todos los años. ¿Qué es lo que le atrae de venir ahí? Hombre, la Virgen lo primero. Eso está claro. Primero por la Virgen. Exactamente. Y después unos amiguitos que tenemos, que son de Aldea Moret, que les gusta mucho. No, porque son los que han levantado esto mucho. Que hicieron el pozo, que han hecho todas las sobras de aquí. Mira cómo estás diciendo. Ahí hay una tumba, me ha dicho José. En esta piedra hay una tumba. ¿Hay una tumba? Una tumba, me ha dicho. ¿Me dice? Sí, sí, me lo ha dicho. Aquí todo esto es para que hubiera, yo no lo puedo decir porque no, pero que hubiera un periodista que cogiera y vieran a las personas que, como se ha hecho esto y de la manera que esto se ha hecho. Ha sido solo a base de mucho meter el hombro de ciertos números de personas, no de uno ni de dos, sino de seis, ocho o diez personas que se han dedicado a hacer todo esto. A arreglarlo, a prepararlo, porque la ermita lleva ya siglos aquí. La ermita, según me ha estado explicando ahora mismo uno, José, me ha estado explicando, que estaba como de cal, todo blanqueada. Y sin embargo una persona se ha sentado en un caballete y ha empezado picando, 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 que son las canterías que se ven. Estaban tapadas. Estaban tapadas. Y todo eso lo han hecho una serie de señores. Por eso digo que esto... ¿Altruistamente? Altruistamente. Aquí ninguno ha cobrado ni un duro y han puesto el coche, han puesto su trabajo y han puesto todo lo que tenían que poner para que esto se hiciera. Oye, lo de la tumba, entonces, ¿eso es cierto? Eso, yo no te puedo decir. Si sale el que me lo ha dicho a mí, José, si está ahí. Y el que ha sembrado todas mis mimosas que hay ahí ha sido él. Yo, José, porque... José, a ver si podemos hablar con él. A ver, dile que salga. Dile que venga. Bueno, entonces, ustedes son matrimonios. ¿Cuántos años llevan casados? 58. 58 años. 58. ¿Con el mismo hombre? Con el mismo. 58, no, 60 y 20, 80. 60, hombre, tengo 80 años de... ¿80 años tiene usted? Sí. Yo tengo 80 años. Está muy buen. Yo 78. Muy bien. Sí, con seis hijos. Un bisnieto. ¿Pero qué coméis? ¿Qué estáis tan bien? ¿Qué comemos? Sopas de tomate. Sopas de tomate. Sopas de tomate que no engordas. Quizás algunas cosas, eso está claro, ¿no? Lo más fuerte. Pero vamos. Pero el pan sí me gusta. Uy, el pan que rico está. Esa que dice que no le gusta el pan, yo no sé por qué. Su marido tiene mejor tipo, está muy bien conservado, ¿eh? Mi marido es que ahora no me gustaría que estuviera tan delgado porque está un poco pachucho, pero no. ¿Ha hecho usted deporte en su vida? Hombre, yo he trabajado mucho. Yo no he parado en toda la vida. He estado hasta repartiendo butanos. He estado en recaudación municipal. He andado mucho siempre. He estado de chofe con una familia de los Sánchez de toda la vida, 15 años, viajando y todo. Pues entonces, ¿eso es lo que le tiene usted también? Hemos tenido un niño 22 años en casa, 22 años. 22 años. Que ya es algo, ¿eh? Hemos criado seis hijos. Seis hijos. Seis hijos. O sea, una vida dilatada. Sí, 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 sí. Y aún así no pierden ustedes el... No, no. Es que ya no se puede perder. Ahora la culpa tiene este, este es que nos atrae aquí del hogar. ¿El que les mueve? Este es el presente del hogar de Cervantes. Ah, ah. Y entonces allí nos hemos arrimado poco y, bueno, pues... ...colaboramos en lo que podemos y ya está. Y ya está. Y felices y contentos. Contentos, la verdad que sí. Muy bien, pues encantados, señores. Gracias. Toma a mí, muchas gracias.